Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de estar en este lugar Para adorarte, Señor, con todo nuestro corazón A Ti, Señor, sea toda la gloria, toda la honra Gracias, Señor Jesús Recibe, Señor, nuestra adoración, nuestra alabanza esta noche Es completamente para Ti, Señor Nuestra adoración, Señor Gracias, Rey Gracias por darnos ese privilegio, Señor, de estar en Tu presencia Sabiendo, Señor, que escuchas nuestra oración Nuestra adoración, gracias Gracias, Señor, por ese amor Incomparable, Señor, para Tu iglesia, gracias Oh, gracias, Señor No nos cansaremos de darte a Ti, Señor, toda la gloria Toda la honra, Jesús Merecedor De toda alabanza, de toda adoración Eres poderoso, Señor Eres precioso Eres nuestro Rey, Señor Gracias Oh, te adoramos Señor, te pedimos esta noche, Padre Que cada uno de los que dispusimos, Señor Nuestro corazón De estar en este lugar Y cada persona, Señor Que vaya a estar conectada, Señor Te pedimos, Señor Que Tu presencia misma, Señor Nos ministre a cada uno Sea Tu Espíritu Santo, Señor En cada persona Tratando de una manera diferente, Señor Sobre todo, Señor Que Tu presencia, Señor Nos haga entender el plan perfecto Que tienes para nosotros Todos los días Gracias por hacernos Tus hijos Gracias, Señor Por hacernos merecedores De esta salvación tan grande Oh, te adoramos, Rey Precioso, digno Digno, digno Eres de toda la gloria Mi Rey, mi Señor Señor, Tu iglesia aquí presente Levanta sus manos Tu iglesia aquí presente, Señor Levanta su voz Olvidándose de todo allá afuera, Señor Tu iglesia, Señor Viene a este lugar Con el propósito, Señor De pasar unas horas contigo Fuera del mundo secular, Señor Tu iglesia, Señor Dispone su corazón Disponemos toda nuestra mente A enfocarla en este momento, Señor Para Ti, gracias Gracias, Señor Oh, precioso, Rey Digno, digno, digno Eres digno, Señor Precioso, Rey Oh, gracias, Señor Porque no nos reunimos aquí, Señor Por tradición O por religión alguna, Padre De lo contrario, Señor Nada de lo que acontece en este lugar Tu presencia no descendiera Tu presencia no descendiera No estamos aquí, Señor Porque llegó el día viernes Y hay que irnos, Señor Porque Tu presencia, Señor Tu misericordia Tu fidelidad Es incomparable Son nuevas cada mañana Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, mi Rey Dale gracias, iglesia Dale gracias Quizás durante el día Andabas corriendo Y te olvidaste por un momento Que tenías que dar gracias Ahí en tu lugar Aprovecha Ahí en tu casa Si estás en tu casa Conectado Dile, gracias Gracias, Señor Gracias Oh, gracias No podemos pagar tanto amor No podemos pagar tanto misericordia No podemos pagar tanto favor No podemos Nos podemos pasar horas Meses, años Tratando, Señor De pagarte Pero aún, Señor Nada, nada de eso Podría pagar tanto amor En esa cruz del Calvario Al descender, Señor A esa tumba Al descender y al resucitar No podemos pagar De tanto amor Tanta misericordia, Señor Recibe nuestra adoración De nuestro corazón, Señor De nuestra alma Sale para Ti, Señor Oh, precioso y digno Precioso y digno eres Precioso y digno Precioso y digno, Rey Como el Rey de Reyes Precioso, Rey de Amor No hay nada hermoso, Iglesia Que estar delante de su presencia No hay nada más hermoso Que estar delante del Rey de Reyes Y olvidarte de todo Y olvidarte de todo De todo y de todos Y solamente en enfocarte En adorar al Rey Al soberano Al digno, digno Dios Sea la gloria Al soberano, digno Dios Sea la honra Y digno, digno, digno Jesús Oh, precioso, precioso Rey de Amor Rey de Amor Eres digno Levantamos nuestra voz Levantamos nuestro clamor Solo a Ti, Señor Levantamos, levantamos Levantamos nuestra adoración En adoración Levantamos un altar de adoración Oh, levantamos, Señor Este lugar Como altar de adoración Para Ti, Señor Como incienso Como olor fragante Vamos, Iglesia Haz que tu corazón En este momento Se convierta en un altar Es un altar de adoración Dile, Señor Recibe Recibe ese olor fragante De mi corazón Hacia Tu trono Recibe, Señor Mi alabanza Mi adoración Oh, tuya la gloria Tuya la honra Te adoraremos, Señor Hasta que Tú vengas O hasta que nos lleves Te adoraremos No pararemos Oh, Rey de Reyes Señor de señores Eres digno Eres digno Eres digno Eres digno Eres digno Precioso Rey Eres digno Eres digno 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 Eres el más hermoso Toda nuestra adoración Iglesia Debe estar enfocada En el Rey de Reyes Señor de señores Gracias, Señor Gracias Por tanto favor Tanta misericordia Aquí no llegaste A cantar por cantar Llegaste porque El Rey de Reyes Hizo una cita contigo Y estás aquí Delante del Rey Estás delante De su presencia Delante del Rey Delante del Rey Oh, Señor Oh, Señor Oh, te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Dile a tu alma Alma mía Despójate Del mundo secular Despójate Alma mía Bendice 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 al Rey Bendícelo Porque son grandes Sus beneficios Son incomparables Sus beneficios Él es digno De gloria No entres a prisa Delante del Rey No te acostumbres A entrar de prisa Delante del Rey Oh, precioso Hermoso Hermoso Te amamos Te adoramos Dios Digno de gloria Digno de gloria Precioso Rey Digno 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 Señor Eres digno Precioso Dios No hay nadie como tú No hay nadie como tú Declaraselo Precioso y glorioso Tan bello Tan bello y tan hermoso Díselo iglesia No hay nadie como tú No hay nadie como tú Levanta tu voz Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso No hay nadie No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso Precioso y glorioso Tan bello Tan bello y tan hermoso Jesús Jesús Precioso 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 No lo hay Jesús 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 Levanta tu voz Díselo Precioso Precioso No lo hay No hay nadie No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Declaralo Tan bello Tan bello No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello Tan bello Tan bello Tan bello y tan hermoso Jesús 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 Precioso Precioso Jesús No lo hay No hay nadie No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello Tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello Tan bello y tan hermoso Jesús 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 Precioso Jesús No lo hay No hay nadie como tú Jesús 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 Precioso Jesús Jesús No lo hay No lo hay Una vez más No hay nadie No hay nadie como tú Levanta tu voz iglesia No hay nadie como tú Jesús Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso No hay nadie No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Jesús Jesús Precioso Jesús No lo hay Jesús 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 Precioso Jesús No lo hay Aleluya Aleluya No hay nadie No hay nadie como Él Iglesia Él es digno Él es digno Dele más fuerte el aplauso Al Rey de Reyes Si llegaste a este lugar Por adorarle Por exaltarle No te limites Hay libertad en esta casa Para adorarle Hay libertad en su presencia Aleluya Da un grito de júbilo Como nunca lo has dado Ese grito de júbilo Que sea para el Rey Wuh Hay gozo Aleluya 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 Él es digno 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 El Poderoso está del lado de nosotros Al enemigo El Señor Derribará Con alabanzas Companderos Y con danza Las murallas caerán El Poderoso está del lado de nosotros Al enemigo El Señor Derribará Con alabanzas Companderos Y con danza Las murallas caerán Ahora griten Ahora griten Y los muros El Señor Derribará Ahora danza Ahora danza Ahora danza La victoria No dará El Poderoso está del lado de nosotros Al enemigo El Señor Derribará Con alabanzas Companderos Y con danza Las murallas caerán El Poderoso está del lado de nosotros Al enemigo El Señor Derribará Con alabanzas Companderos Y con danza Las murallas caerán Ahora griten Ahora griten Ahora griten Y los muros El Señor Derribará Ahora danza Ahora danza Y la victoria Y la victoria Notarán Aleluya 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 Al enemigo El Señor El Señor El Señor Derribará Con alabanzas La victoria La victoria Nos dará Ahora griten Ahora griten Ahora griten Y los muros El Señor Derribará Ahora danza Ahora danza Y la victoria Ahora danza Nos dará Y la victoria Y la victoria Y la victoria A su nombre A su nombre Él es digno Ahora danza Y la victoria Nos dará Ahora griten Ahora griten Ahora griten Y los muros El Señor Derribará Ahora danza Ahora danza Y la victoria Nos dará Ahora griten Ahora griten Ahora griten Y los muros El Señor Derribará Ahora danza Ahora danza Y la victoria Nos dará Muévete para el rey Aleluya Si señor Regocíjate Regocíjate oh moradora de Sion Que es tu rey Regocíjate oh moradora de Sion Que es tu rey Regocíjate oh moradora de Sion Que es tu rey Regocíjate oh moradora de Sion Que es tu rey Grande es el señor Y digno de suprema alabanza Grande es el señor Y digno de adoración Grande es el señor Grande es el señor Y digno de suprema alabanza Grande es el señor Y digno de adoración Aleluya 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 Regocíjate oh moradora de Sion Y tu rey Regocíjate oh moradora de Sion En tu rey Grande es el señor Y digno de suprema alabanza Grande es el Señor Y digno de adoración Grande es el Señor Grande es el Señor Y digno de suprema alabanza Grande es el Señor Y digno de adoración Aleluya Cantito nuevo cantaré a Jehová Cantito nuevo cantaré a su majestad Cantito nuevo cantaré a Jehová Cantito nuevo cantaré a su majestad Cantito nuevo cantaré a Jehová Cantito nuevo cantaré a su majestad Y cantito nuevo cantaré a Jehová Cantito nuevo cantaré a su majestad Dile que Él es grande Porque Él es grande Canta que Él es fuerte Porque sí lo es Y dile que Él es grande Porque Él es grande Canta que Él es fuerte Porque sí lo es Grande, grande, grande es Jehová Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová ¡Diseño! ¡Huido de Julio! Cantico Nuevo cantaré a Jehová Cantico Nuevo cantaré a su majestad Y un cantico nuevo cantaré a Jehová Cantico Nuevo cantaré a su majestad Y dile que Él es grande Porque Él es grande Canta que Él es fuerte Porque sí lo es Dile que Él es grande Porque Él es grande Canta que Él es fuerte Porque sí lo es Grande, grande, grande es Jehová Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová Grande, grande, grande es Jehová Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová Grande, grande, grande es Jehová Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová Muévete en tu lugar, Iglesia Aleluya Aleluya Y dile que Él es grande Y dile que Él es grande Porque Él es grande Canta que Él es fuerte Porque sí lo es Y dile que Él es grande, porque Él es grande, canta que Él es fuerte, porque sí lo es. Grande, grande, grande es Jehová, fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Los que esperan, los que esperan en Jehová, los que esperan, los que esperan en Jehová. Como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se sentirán, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan, los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan, los que esperan en Jehová. Los que esperan, los que esperan en Jehová. ¡Dígalo! Los que esperan, los que esperan en Jehová. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Correrán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan, los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan, los que esperan en Jehová. Los que esperan, los que esperan en Jehová. ¡Dígalo iglesia! Los que esperan, los que esperan en Jehová. Como las águilas, sus alas levantarán, correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan, los que esperan en Jehová. Y yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová, sonaré panderos, sonaré trompetas en honor a Jehová. Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová, sonaré panderos, sonaré trompetas en honor a Jehová. Yo haré una fiesta en honor a Jehová, sonaré panderos en honor a Jehová. Yo haré una fiesta en honor a Jehová, sonaré panderos en honor a Jehová. Los alegres que celebren al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová, sonaré panderos, sonaré trompetas en honor a Jehová. Yo haré una fiesta en honor a Jehová, sonaré panderos, sonaré trompetas en honor a Jehová. Yo haré una fiesta en honor a Jehová, sonaré panderos en honor a Jehová. Yo haré una fiesta en honor a Jehová, sonaré panderos en honor a Jehová. Yo haré una fiesta en honor a Jehová, sonaré panderos en honor a Jehová. Jehová, sonaré panderos en honor a Jehová, sonaré panderos en honor a Jehová. ¡Su pueblo le alaba! ¡Su pueblo se regocita! ¡Oh, sí, Señor! Yo haré una fiesta en honor a Jehová, sonaré panderos en honor a Jehová. Yo haré una fiesta en honor a Jehová, sonaré panderos en honor a Jehová. Yo haré una fiesta en honor a Jehová, sonaré panderos en honor a Jehová. Yo haré una fiesta en honor a Jehová, sonaré panderos en honor a Jehová. A ver, ¿dónde están aquellos alegres que de verdad vinieron a hacerle una fiesta al Rey de Reyes? ¡Que se escuche un estruendo de ruido y de júbilo para el Rey de Reyes! ¡En una fiesta hay grito de júbilo! ¡Que se escuche su voz, iglesia! ¿Dónde están los alegres allá atrás? A ver, ¿cómo le celebras al Rey de Reyes esta noche? ¡Que se escuche tu voz en todo este lugar, porque el Rey de Reyes está en este lugar! ¡Dónde están toda la iglesia remanente fiel que le sabe celebrar! ¡Cristo! ¡Cristo! ¡Si Él es tu campeón favorito, grita ese nombre con todas sus fuerzas! ¡Cristo! ¡Cristo! ¡Es para ti Rey de Reyes! ¡Cristo! 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 ¡Estás listo para saltar, gritar ese nombre con todas tus fuerzas! ¡Toda dolencia, toda cosa que te esté atormentando en el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Cristo Jesús! ¡Sale, se disipa! ¡Porque en la unción del Rey de Reyes hay poder, hay autoridad! ¡Dice la Biblia que en su nombre, en su nombre, toda rodilla se doblará! ¡Y en su nombre, toda lengua va a confesar que Él es el Rey de Reyes! ¡La enfermedad no tiene dominio sobre ti! ¡El dolor, el cansancio, la aflicción, la tribulación! ¡Yo que sé lo que estás pasando, pero el Rey de Reyes está en este lugar! ¡Y en medio de su gozo, Él trae sanidad! ¡En medio de su gozo, hay libertad! ¡Hay libertad para ser sanado! ¡Hay libertad para ser liberado! ¡Cristo! ¡Quítalo fuerte! Cristo, 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 Cristo. Así se celebra el Rey Iglesia. Cristo, 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 Cristo. El sacrificio del Rey no fue cualquier sacrificio. fue una victoria incomparable que hasta el día de hoy nadie ha podido igualarla y nunca habrá nadie que se pueda comparar, Cristo 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 si Señor Cristo vive Cristo vive Cristo vive vive a su nombre a su nombre gloria a su nombre gloria a su nombre a su nombre, a su nombre, a su nombre, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Toda maldición se disipa Cuando el Rey de Reyes desciende Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive A su nombre, gloria, gloria A su nombre, gloria, gloria Cristo, 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 Cristo Cristo, 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 Cristo Fiel es tu Rey, grita ese nombre Que lo escuchen las potestades Y hay un remanente Fiel de verdad, no solo de nombre Es un remanente que se dispone Adorarle al Rey Cristo, 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 Cristo Cristo, 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 Cristo Cristo, 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 Cristo. Hay libertad, iglesia. Nunca te limites a adorarle y a exaltarle al Rey. Él no se limitó para ir a la cruz del Calvario. Él no se limitó para ir a esa cruz. Él no se limitó, iglesia. Nuestra adoración tiene que pasar cada día a otro nivel. Nuestra alabanza tiene que pasar a otro nivel. Si dice la Biblia que su misericordia, sus misericordias son nuevas. Nuestra forma de adorar también tiene que ser nueva. Cada mañana, cada día. Oh, sí, Señor. Precioso Rey. Te adoramos. Ahí en tu lugar levanta tu voz. Dile, Señor, despojo. Me despojo de todo y de todos para adorar tu nombre. Precioso Rey. Oh, digno. Eres precioso. Te alabamos. Te adoramos. Díselo al Rey. Cristo. Declara ese nombre tan dulce. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Declaralo. Cristo. Cristo. Te alabamos. Te alabamos. Te alabamos. Te adoramos. Cristo. Te adoramos. Díselo a Él. Eres grande. Eres fuerte. Eres fuerte. Poderoso. Lo llenas todo. Ante ti, Señor Jesús. Todo en paz. Escucha tu voz. Cristo. Cristo. Eres grande. Eres grande. Eres grande. Eres fuerte. Eres fuerte. Poderoso. Poderoso. Lo llenas. Lo llenas todo. Eres grande. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Cristo. Es reino. La voz de los agradecidos. Te alabamos. Te adoramos. 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 Cristo, eres grande, eres fuerte, poderoso. Lo llenas todo, ante ti, Señor Jesús, todo es nada, Cristo, eres fuerte, eres fuerte, poderoso, lo llenas todo, ante ti, Señor Jesús, todo es nada, Cristo, eres grande, eres fuerte, eres fuerte, poderoso, lo llenas todo, ante ti, Señor Jesús, todo es nada, Cristo, eres Cristo, Cristo, oh mi Cristo, Cristo, oh Cristo, Cristo, eres rey, oh Cristo, Cristo, eres el rey, oh Cristo, tú eres el rey, oh Cristo, eres el rey de mi vida, díselo, oh Cristo, eres el rey de mi familia, díselo, 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 Oh, sí, Señor. Tú eres el rey. Oh, sí, Señor. Cristo eres rey. Tú eres rey. Oh, sí, Señor. Tú eres el rey. Oh, sí, Señor. Cristo eres rey. Oh, sí, Señor. Precioso Dios de amor. Eres digno de adorar. Precioso y digno eres tú. Disfruta de su presencia. Disfrútalo. El rey está en este lugar. Él es digno, digno. Gloria. Precioso. Hermoso. Precioso. Jesús. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Díselo, iglesia. ¿Por qué? Si solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? Con todo tu ser, díselo. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Porque solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? Porque solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Amor. Te damos gracias, Rey. ¿O gracias? Dale gracias por el gozo de tu salvación. Que si no fuera por ese gozo Que Él ha puesto en nosotros Su gozo nos hace danzar Su gozo nos hace gritar de alegría Aun en momentos de tribulación El gozo que Él ha puesto en ti te fortalece Ese gozo viene de Dios Dale gracias por ese gozo Dile gracias papá Por ese gozo incomparable Oh Señor Gracias Rey